A la pausa hablábamos justamente de lo ocurrido en un sector de la zona 3 de la capital guatemalteca donde hubo un derrumbe en horas de la madrugada, lamentablemente seis personas continúan soterradas. Nos referíamos también a la posibilidad de que esto haya ocurrido debido a los movimientos telúricos que han azotado a nuestro país en las últimas horas y también a las labores de búsqueda y rescate. Estas personas están trabajando contra reloj debido a que conforme avanzan las horas pues disminuye la posibilidad de encontrar a las víctimas con vida. A esto hay que agregarle ahora las condiciones del clima porque empieza a llover en ciertos sectores de la capital guatemalteca. En este momento actualizamos la situación en vivo desde la zona 3 de la capital donde ha ocurrido esta tragedia. Tenemos comunicación con Walter Morales. Walter, adelante. ¿Cuál es la situación a esta hora? Lo escuchamos. Es correcto, Alan. Como bien puntualizas, la lluvia se ha hecho presente en este sector de la zona 3 de la ciudad capital a inmediaciones del barrio El Gaito y la colonia Las Calaveras. Se puede ver cómo vecinos ya han iniciado a realizar la evacuación de sus pertenencias en viviendas que se han declarado ya en riesgo tras este deslizamiento de tierra que se ha dado al final de la sexta avenida y octava calle de este sector populoso del barrio El Gaito en donde se puede ver también en las imágenes de mi compañero José Racho como algunas de las personas han iniciado a trasladar sus objetos de sus casas a la calle que se encuentra más inmediata. Y es que se ha indicado incluso que podría darse la posibilidad de que finalicen las labores de búsqueda de esas seis personas desaparecidas que se han reportado en primera instancia tras este deslizamiento de tierra que se da como consecuencia según la municipalidad y el aspecto oficial tras los sismos que se han registrado de manera continua desde hace algunos días. Ya se nos indicaba que debido a las condiciones climatológicas y el peligro que existe de que existan más deslizamientos se está tomando la decisión de momento de finalizar la búsqueda porque hace unos instantes, también cuando mi compañero Alfredo Mendoza realizaba un enlace hace aproximadamente una hora se daba un nuevo deslizamiento que alertó a las autoridades del peligro que existe en este sector un bombero municipal que se encontraba realizando labores de búsqueda de estas seis personas sufrió heridas ya que mientras él se deslizaba en este sector se pudo ver a través de un video que se nos compartía pero que no se oficializa como sufrió heridas, su casco se le desprendió, él quedó por momentos inconsciente pero gracias al arnés que él tenía se pudo salvar su vida y ya según se indicaba está siendo trasladado a un centro asistencial para su atención. Se puede ver cómo las pertenencias de estas personas se están tratando de cubrir en la vía pública de la lluvia, de la lluvizna que se está haciendo presente pero que afecta no sólo en el hecho de que estas personas tienen que deshabitar sus hogares sino que dejar sus objetos en la intemperie pero se esperará que se auto alberguen con personas que los conozcan y que les brinden el lugar donde poder guardar sus cosas pero esto en estos instantes no es preeminente, lo que es preeminente es ponerse a salvo de la situación que se da tras este deslizamiento que podría afectar más viviendas. Esta es una cuadra que se ha visto altamente dañada en lo que se refiere a su tranquilidad ya que ellos no pueden estar tranquilos tras conocer esta situación. Se ha alertado por autoridades de que deben de evacuar sus domicilios para evitar que se den derrumbes y que estos puedan tener el fatal desenlace de más personas desaparecidas o incluso algún reporte de fallecimientos pero de momento esta situación está tratando de evitarse en este extremo. Vemos como muchos de los vecinos se encuentran en la vía pública esperando a ver qué se resuelve o cuál será la versión oficial o cuál será la determinación que las autoridades deberán de tomar a esta hora de la tarde en este sector de la zona 13 de la ciudad capital en donde autoridades del ejército, de Conrede y también de la municipalidad, bomberos municipales, tanto voluntarios están realizando diferentes labores muchos de ellos lo que están en estos instantes realizando es ayudar a los vecinos a poder trasladar sus objetos de las viviendas que se encuentran en riesgo hacia la vía pública para evitar que en algún instante que exista un derrumbe que no haya objetos en el interior de sus viviendas. Es la situación que se vive, Alan, amigos, en estudios en los alrededores del barrio Elgaito específicamente de este sector de la octava calle, más bien dicho de la sexta avenida final y octava calle de este barrio emblemático, Elgaito, en donde las personas lamentablemente están viendo esta situación. Caballero, muy buenas tardes. Ustedes vecinos de este sector, si nos puede hablar un poco acerca de... Muy bien, muchas gracias. Ustedes también de las personas que están ayudando a poder trasladar los objetos de valor de las familias que se encuentran evacuando sus casas y que esperan que las autoridades tomen alguna clase de acciones y que se oficialicen. Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala solamente dieron a conocer en conferencia de prensa lo que ellos consideran, a su vez, lo que causó estas condiciones en este sector del barrio Elgaito, pero se estará a la espera de saber que otra decisión se tomará más allá de evacuar. Ya se indicaba que se habilitará un albergue aquí en la zona 3 de la ciudad capital que se utiliza para personas en situación de calle o que se ven afectadas por el frío, pero en este caso se esperará saber quiénes podrán optar por albergarse y, en otro caso, acudir a familiares que los puedan auxiliar. Ese es parte del reporte, Alan, que tenemos a esta hora de la tarde de este sector de la zona 3 de la ciudad capital.